¿Qué tal señores? ¡Saludos! Yo soy Scrooge y vengo a anunciarles el nuevo Coliseo de Star Crafters Brutwar Para aquellos que estuvieron en el Coliseo de Star Crafters pasado, al final di la noticia Que para esta siguiente semana estaremos incluyendo el nuevo Coliseo de Star Crafters Brutwar Así que será una semana StarCraft 2, la siguiente Brutwar y la siguiente nuevamente StarCraft 2 Y así sucesivamente señores, incluimos ahora Star Crafters Brutwar o Remaster, como lo quieras llamar Estaremos ahora sí que llevando las Qualifiers los miércoles, pero en esta semana que viene No puedo el miércoles, así que será el jueves, serán las Qualifiers el jueves Y sucesivamente se va a venir el Grand Show Match con semipolos ahí de Latinoamérica también De StarCraft Remaster, ahí estaré castellano también Y todo el mismo ritmo como se lleva en el Coliseo de StarCraft 2 se va a llevar ahora en Remasterizado Si quieres participar va a haber un link en la descripción de este video para que te registres Y recuerda dar el check-in ahí en la página, que son las clasificatorias para el Coliseo Amateur Y de ahí en fuera, cualquier pregunta o duda en la descripción Recuerden que para el ganador hay 5 dólares Y para el segundo lugar hay una suscripción gratuita en el canal Y pues para los que van a participar en el Show Match Premier Va a haber 15 dólares de premio Y para el segundo lugar va a haber 5 dólares Así que no se lo pueden perder, empieza una nueva era Esta es Coliseo de StarCrafts Remaster ¡Suscríbete al canal!